Entonces, me gustaría que pusieran la primera diapositiva. Vale, yo realmente podría acabar lo que sería mi presentación en este momento con una única palabra, con la palabra gracias. Con la palabra gracias hacia todos ustedes, a los que no están aquí, y sobre todo para que sepan que ustedes también son investigadores. Forman parte de una cadena, esto es una cadena, no son cajas independientes de pacientes, de familias, de ratones de laboratorio, de células de cultivo, de maquinitas muy complejas, de los propios investigadores del hospital o del centro de investigación, sino que esto es imposible, esto es una cadena de trabajo. Y si alguno de los eslabones se rompe, se ha acabado esa cadena de trabajo. Si no tenemos recursos económicos, no hay cadena. Si no tenemos recursos tecnológicos, no hay cadena. Si no tenemos pacientes que confíen en lo que sus médicos les dicen que convendría que hiciese, se rompe la cadena. Y, por supuesto, si no tenemos profesionales del mundo de la investigación, esa cadena es imposible llevarla a cabo. Por lo tanto, yo hoy probablemente podría acabar con esta diapositiva, pero voy a alargar un poquito más. Voy a intentar no ser muy pesado. Bueno, lo primero es que no les voy a hablar de la poca financiación que tenemos. Yo creo que ya vamos a dejarnos un poquito de tanto lagrimeo y de tanta pena y de tanta miseria. Vamos a mirar para adelante. Sabemos que hay un problema, es un problema de recursos, pero es un problema que afecta a todo el planeta y probablemente quizás más a España. No podemos sacar pecho diciendo que somos de los que estamos mejor ubicados en las ayudas a la investigación, pero vamos a dejarnos de esto, vamos a mirar hacia otro lado. Tampoco, como he dicho, voy a llenarles hoy la cabeza de células, de nombres raros, de terapias, sino que vamos a hablar de otras cosas que son más importantes. Esta es la única diapositiva medio seria que les voy a plantear. Como ven ahí en esas curvas, tienen una flechita azul en cada una de ellas, este es el número de muertes en hombres y en mujeres. Fíjense que es a partir del año 1990, más o menos, cuando empiezan a separarse esas curvas. Y esto tiene que ver con algo muy claro, y es que unos 15 años antes se empieza a investigar de una manera rigurosa y metodológicamente correcta en lo que es la investigación clínica, lo que son los ensayos clínicos, que los pacientes con cáncer, sean niños o sean adultos, sean atendidos por unidades especializadas y no por múltiples especialistas. Que además se piense en que si queremos curar el cáncer hay que investigar cómo es ese enemigo y hay que empezar a investigar en el laboratorio, en las células, en los ratones, en las estructuras más básicas de esas células para conseguir conocer mejor al enemigo y poder acabar con él. Por lo tanto, todo esto que ven ahora se ha producido en muy poquito tiempo y estas curvas cada vez van más empinadas. Por lo tanto, no debemos estar haciendo mal las cosas. Lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad enormemente compleja. Probablemente es la enfermedad más compleja que existe y como ya habrán oído en muchos sitios, el cáncer no es una enfermedad, son miles de enfermedades. Incluso en un mismo paciente a lo largo de la evolución la enfermedad va cambiando y es lo que hace que sea tan difícil poderla conquistar. Pero como ven, las curvas realmente son curvas muy esperanzadoras. En nuestra unidad no solo nos dedicamos a las nuevas terapias, sino que también investigamos en prevención, sobre todo en aquellas familias que tienen predisposición a desarrollar tumores. Y esto es muy importante, porque además de investigar ese problema, muchos de esos hallazgos luego los podemos trasladar a la población general. Por lo tanto, también ayuda a los demás. En el tema tecnológico, utilizando nuevas máquinas, nuevas formas de estudiar que nos permitan optimizar el tiempo, los recursos y ser más eficaces. Por supuesto, las nuevas terapias, que es la reina de nuestra unidad y en la cual estamos enormemente esperanzados y ya empezamos a tener resultados muy interesantes tratando a las pacientes y a los pacientes en entornos donde realmente podamos, entre comillas, exprimir toda esa información que podemos obtener de cada caso para poder beneficiar a más gente. También en la terapia sintomática, en aquellos fármacos o herramientas que tenemos para que durante todo ese tiempo de tratamiento los pacientes estén en las mejores condiciones posibles. Temas de nutrición, temas de antibióticos, temas de soporte, que son también enormemente importantes para que nuestros pacientes puedan aguantar en las mejores condiciones posibles todos los tratamientos. Y algo que nos emociona mucho y que estamos trabajando en los últimos meses es la posibilidad de entrar en toda esta caja negra, como llaman los frikis de la información, que nos permita poder obtener y tener datos de miles y miles de pacientes, compararlos con miles y miles de datos de población sana e intentar identificar aspectos que puedan ser importantes para el desarrollo de nuevas hipótesis de trabajo. En todo eso trabajamos a diario en nuestro centro. Pero algo que no se nos olvida es que todo esto lo hacemos para y por los pacientes. Y tan importante como es hablarle de una molécula muy novedosa es que los pacientes y sus familias se sientan arropados, se sientan atendidos, que no entren en un hospital frío, los hospitales son fríos y los primeros a los que no nos gusta ir, salvo que tenemos que ir a trabajar, somos a los profesionales. Pero la realidad es que podemos convertir estas unidades en una segunda casa para todos nuestros pacientes, que se sientan arropados y cubiertas sus necesidades, que a veces no solo son médicas o moleculares, sino también son sociales, laborales, emocionales. Eso también tiene que conllevar una unidad de terapias experimentales y así lo estamos intentando. Esa es nuestra unidad y en esta alianza entre Cris-Cáncer con una amplísima experiencia, como ya se ha comentado y yo creo que se ha quedado corta con todo lo que ha contado, seguro que hay mucho más, y con ese ánimo y ese énfasis que tienen a la hora de animarnos a romper todas esas dificultades que hemos hablado, de las que no iba a hablar al principio, todos nos sintamos que estamos empujando en este barco en el mismo sentido y que tarde o temprano conseguiremos que esas curvas se separen de una manera absoluta. Y en esto hay muchísima gente. Esta es parte del servicio que tengo el orgullo y el honor de dirigir y toda esta gente que ven ahí de una manera u otra colaboran en la investigación, todos. Desde las personas que acompañan a los pacientes a sus sitios de tratamiento, las personas que recogen los datos de los ensayos clínicos, que es una tarea enormemente compleja e importante, los investigadores básicos, los investigadores clínicos, enfermería, auxiliares, informáticos, toda esa gente colabora para que todos aquellos que tienen un cáncer tengan las máximas posibilidades de curarse. Y lo hacen día a día sin saber si realmente ese trabajo que están haciendo realmente va a llegar, pero con la ilusión de que sí que tendrá un impacto en la población. Pero como, y volvemos al mismo punto, para poder hacer eso necesitamos recursos. Recursos económicos son fundamentales. En esta vida, si no tenemos dinero, no podemos conseguir cosas. Pero también es muy importante, y es una apuesta que Cris hace, por recuperar y tener talento de alto nivel para que nuestros profesionales estén los mejor formados, tanto nacional como internacionalmente, y podamos sacar el máximo rendimiento a esas unidades y a esos recursos. Eso también es muy importante. Y esa es una de las máximas, probablemente, problemas que tenemos hoy en nuestro sistema de investigación. La falta de recursos para poder pagar y contratar investigadores que tenemos excelentes y que por diferentes situaciones no pueden estar con nosotros y tienen que ir a otros sitios donde realmente se les reconoce la labor tan importante que desarrolla. Bueno, ahí está Arantxa, a mi compañera doctora Manzano, que está aquí, que luego van a poder ver en directo, y nuestras dos pacientes. Dos pacientes que se ofrecieron voluntarias para estar aquí en el momento que se les comentó. Yo siempre digo que, por lo menos yo, y creo que la mayoría de mis compañeros, cada día aprendemos muchísimo de nuestros pacientes. Muchísimo. Y en muchos aspectos. Y son para nosotros un reto. Y no hablo de la enfermedad de nuestros pacientes, sino de los pacientes, con mayúsculas. ¿Vale? Para nosotros es muy importante establecer una relación lo suficientemente humana para que se sientan arropados, pero lo suficientemente distante para que no sea terrible para nosotros como profesionales. Pero las pacientes, y ahí tenemos dos, María José y María Jesús, que les damos las gracias en el momento, porque además nos lo pasamos fenomenal con ellas grabando el vídeo, fue una maravilla. pero que además se tienen que sentir, vuelvo a decir, parte, parte de ese equipo de investigación. No como algunas personas hablan de que si son conejillo de indias, no, son investigadores jugando un papel diferente al del resto de los elementos, pero sin esas pacientes y esos pacientes que participan en los estudios, sería imposible que dentro de un tiempo podamos decir que un medicamento es el nuevo estándar de tratamiento con una tasa de curaciones mayor que lo que teníamos antes. Por lo tanto, y como he dicho antes, gracias a todos ustedes que son investigadores. Nada más, esta es la última diapositiva. Háganse amigos invisibles. Yo lo comentaba con Marta, me parece que cuando estuvimos haciéndolo, de invisibles nada, visibilísimos. Un euro tiene un rédito brutal cuando lo invertimos en investigación. Por lo tanto, háganse amigos invisibles barra visibles, porque esto va a ser algo muy importante para todos los pacientes y para todos nosotros que al final también podemos ser. Muchísimas gracias.